El momento que la moto comienza a incendiarse, las llamas buscando con calves, con arena, con tierra, apagarla, Pedrero que para, el hombre que había ganado ayer con la Yerco, mira, da una vuelta, da la sensación de que es irrecuperable ya el momento, Pedrero vuelve a mirar, no fue solidario, con gol calves, ya no lo había hecho en su momento civil deprés cuando quedaba en el barro, bueno y en este caso con la moto en llamas, la bronca, la desazón, la impotencia de con calves, que allí quedaba lamentablemente. Lágrimas, llantos y los fotógrafos que retratamos en ese triste momento, lo escuchamos al piloto de onda. La moto ha comenzado a arder, y empecé a tirarle arena a ver si conseguía apagar, pero no, no fue mi forma. Pasó Pedrero, le pedí ayuda, pero seguí buscando pistas sin ayudarme a apagar el fuego, y después que empezó ya no se podía hacer nada más. Allí estaba la explicación del piloto portugués, el campeón del mundo de cross country en la temporada de 2013. Claro, me acuerdo de la imagen de Pablo Bucins, del argentino, que también había padecido la misma situación. El año pasado, vuelante, vuelante año mejor dicho, y bueno, ahora le pasó lo mismo al piloto de onda. Miren, no quedó nada, nada de la CRF 450 Rally. Señores, establecemos la pausa y ya continuamos en este programa, en una carrera que es complicada para todos, como ustedes están viendo. Ya volvemos. Gracias.